Hola amigos, estamos en un parkour y voy a leer el chiste ya se porque estoy engordando es el shampoo esta seguro? si tío hoy he leído la etiqueta y dice para dar cuerpo y volumen desde hoy empiezo a bañarme con jabón de lavar platos que dices? esta claro, ahi pone disuelve la grasa hasta la más difícil la verdad los parkour no se me dan muy bien y no se donde consigue al menos 5 bajas tenemos que subir aqui lo que haces lo que haces ok, tenemos tiempo ya me estan quemando, ya me estan quemando te digo las envidias no dejan como voy mas alto quieren molestarme pero no pueden muerete muerete tío es que esta lleno de fuego no quiero no quiero si me meto ahi me va a quemar subete no alguien me esta disparando con cuidado despacito 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 ok, vamos despacio despacio no te caigas ahi no se si me puedo subir aqui si despacio tengo alguien chillendome y no me fio nada de el creo que aqui tengo que brincar aqui y luego aqui y luego me paro y luego modo sigilo y me tengo que subir a la reja con cuidado 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 no, no, no ah, tenia que brincar ahi no lo miré eh y mi mono se murio me revento la cabeza ok, ahi nota mental brincar ah, me dejaron bien lejos cuanto me faltaba ya estaba ya estaba ya estaba en la pared azul ya solo me faltaba a ver eso y luego subir creo que esta facil y ahi se estan matando no empieces tio ok creo que esto ya lo ya me lo aprendi eh esto va a ser mas facil ahorita que ahorita ahora ahorita brinque aqui y luego brinque aqui y luego modo sigilo modo sigilo modo sigilo modo sigilo y luego brinque aqui aqui esta luego nos subimos a estos cementos a ver ok tenemos que subimos aqui arriba no, no, no me hubiera puesto un modo sigilo sabia que tenia que ponerle un modo sigilo ok, ok vamonos a tomarnos esto con calma nos quedan 15 minutos y de seguro me dejaron otra vez hasta hasta bien lejos por ejemplo podemos ver a esos tipos que se estan peleando siempre de seguro ese ese negro no ha pasado de ahi cada vez que veo veo que se cae no ahi me cae yo no 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 si tambien te caes a ver despacio 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 no 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 tio esto 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 ya lo tengo nominado esto tambien esto tambien la pared tambien es que yo me lo podria pasar sin grabarlo y lo voy a grabarlo pero ahi no esta el chiste menos el chiste es que pueda pasarlo bajo precisión y aqui brincamos noo que paso ahora ahora no cayo bien se destruyo la caesota otra vez bueno no modo vamos otra vez a ella borracha de bajas tengo que matar a alguien para que se me quite esa pantalla voy a matar a alguien voy a reventar al que gane de esos dos a la suerte no voy a escobarde no voy a dejar no tengo tiempo como para jugar esto ya me lo aprendi esto esta facil yo siempre voy a traer el modo sigilo porque me dan ganas de le muevo la palanca y luego mi mano empieza a correr y yo no quiero que corra yo quiero que camine esta quemando envidioso y me volve a caer ah pero ahora no me mori no es cierto amigo quiero que se me quite la pantalla donde vas? donde vas? donde vas? donde vas? ya otra vez me caigo otra vez me caigo no podemos pasar de aqui amigos pero ya 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 lo tengo dominado hoy le pegue la me caiga oh no porque te caes de aquí lo menso que estas mono vamos a hacerlo con cuidado por favor no no ya te caiste ya me estan quemando ya me estan quemando me estan rostizando se supone que el parque es para pasarse no para matarse amigos no porque siempre me caigo ahi ya lo tenia dominado no pero no me voy a dar por vencido esta me quedan 10 minutos no no tu que chaval? muereste? ah no es su personaje no 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 ¿Qué pasa, tonto? Ven para acá Maldito, muérete 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 No, voy a por él Yo lo mate y me mata A ver, amigos, no tengo que jugar Tengo que, quiero pasarme el parkour En serio, quiero hacerlo ¿Por qué no está tan difícil? O sea, se ve fácil Ya va a empezar esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay otro camino o qué? Parece que estoy mirando otro camino Mira Hay otro camino Te revito Te voy a reventar cuando te Cuando tengo adorbas te voy a reventar Pero que si no tienes idea Al parecer hay otro camino Si, si, si Ya entendí que tengo que matarlo Pero deja de hacer eso No Porque yo Ok amigos, 7 minutos en el reloj Vamos a ver como está esto Según yo voy a poder ir por allá No No Creo que el juego se rompió No deja de hacerse sonido molestoso Y lo peor es que no tenemos a Alancic Cállate No, 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 no Muerto Oh my god Oh my god Digo lo mismo porque ya quiero ganar esto Racha de derrotas Lo de ese sonido que no me deja concentrarme Lo siento tío pero te voy a reventar ya Para que se calle Ah mi tabla me mató ¿Cómo está eso? No tiene vida Ha de ser un hacker de ese abuelo Es una niñita Ok, todavía nos queda tiempo Ok, todavía nos queda No Cállate Pero Es un hacker No lo puedo matar Niñita Ay no lo puedo matar No lo puedowali Ok, ahora sí No lo haré No lo puedo matar No lo puedo matar Tú no tienes TOEBA No veo Bueno No, 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 no Como molesta ese hackercito No Pero no me morí Ahí viene otra vez de molestos Te odio Como eres niñita, por qué te pones eso Le viene a molestar otra vez Le viene a molesto Te odio Te odio Gracias. No. Ya tío, pónganse a jugar. Parecen niñas. No. No, no, no. Oye, no, no, no. No, mensito. No. No. Como de un momento estoy ahí arriba y el otro ya estoy abajo. Te odio. Tío, déjame pasar el parkour por favor. Por favor, por favor déjame pasar el parkour. Ya deja de pelear No estás peleando con nadie Ok amigos Lo voy a dejar aquí Voy a ir donde pasármelo Y les voy a subir Esta cosa en dos partes Porque estos ya no me dejaron aquí Ya se va a acabar De modo Lo quiero pasar Voy a hacer que lo volver a jugar Y lo van a ver en sí mismo día Bye Bendiciones